El que ama, honra y hace un pacto delante de Dios y su pareja. Por eso, este 7 de diciembre tendremos bodas civiles y el 9 de diciembre, bodas múltiples en la Casa del Rey. Prepárense para una noche inolvidable que atesorarán por siempre en sus corazones. Para mayor información, diríjanse a la mesa de inscripción ubicada en el lobby de la iglesia. ¡Y que viva el amor! ¡Gracias!